Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva emisión de los relatos del Blog del Divino, alojados en este peculiar canal de YouTube. Como siempre, agradezco las muestras de atención a este espacio, ya sea a través de las manitas arriba, las suscripciones, las visualizaciones, el compartir a través de las diversas redes sociales, etc. En esta ocasión, si bien estrictamente no son poemas, sí pueden entrar dentro de esta categoría, porque de alguna manera, estas narrativas, estas escrituras, tienen esa forma. Y como son cortas, como son de extensión mínima, hacerlas por cada una realmente no valdría la pena. Por lo tanto, como ya se ha vuelto una costumbre de este sitio, los voy juntando en tres. Si no te gusta cómo narro, cómo lo estoy, bueno, produciendo, porque esto no se puede decir que se edita, porque así sale, tal cual, ya con los errores y todo, por eso las trabadas, o por eso los periodos en blanco, o los silencios incómodos. Pero bueno, si eso no te agrada, por favor, dirígete a la parte de la descripción, y ahí podrás encontrar los enlaces para poder ver las tres poemas o obras o narrativas en escrito sin tener que escucharme. Dada esa aclaración que van a decir, ¿te tardas tanto para esto? Pues sí, sí me tardo. Entonces, el primer poema es por parte de Te Calle Watson y la obra o el poema se intitula Un Sueño de Palabras. Un dulce sueño de palabras quiero que conozcan, amigos míos. El dorado grano de las mazorcas trae la vida en primavera. Los granos rubios de la mazorca tierna nos dan su fuerza. Un hermoso collar de jade nos pone al cuello la primavera. Pero un tesoro aún más rico nos da la vida. Si la fidelidad anima, el corazón de los amigos. Esperando que les haya gustado esta obra de Te Calle Watson, pasamos al siguiente poema. El anterior, bueno, fue escrito por Te Calle Watson y fue intitulado Un Sueño de Palabras. El siguiente poema es por parte de Lope de Vega y se intitula Canción de Mayo. En las mañanicas del mes de mayo cantan los ruiseñores retumba el campo. En las mañanicas, como son frescas, cubren ruiseñores las alamedas. Ríense las fuentes tirando perlas a las florecitas que están más cerca. Vístense las plantas de varias sedas que sacar colores poco les cuesta. Los campos alegran tapetes varios cantan los ruiseñores retumba el campo. Este fue un poema de Lope de Vega y se intitula Canción de Mayo. El último poema es de origen desconocido de un autor anónimo, pero se conoce como El Kelite. ¡Qué bonito es el Kelite! ¡Bien haya quien lo formó! ¡Que en sus orillitas tiene de quien acordarme yo! ¡Mañana me voy mañana! ¡Mañana me voy de aquí! ¡El orgullo que me queda, que tú me quisiste a mí! ¡Camino de San Jacinto! ¡Camino de San Joaquín! ¡No dejes amor pendiente! ¡Como me dejaste a mí! ¡Camino de San Ignacio! ¡Camino de San Gabriel! ¡No dejes amor pendiente! ¡Como el que dejaste ayer! ¡Debajo de un limón verde! ¡Me dio sueño y me dormí! ¡Y me despertó un gallito! ¡Cantando! ¡Kikiriki! ¡Yo no canto porque sé! ¡Ni porque mi voz sea buena! ¡Canto porque tengo gusto! ¡En mi tierra y en la ajena! Esta es una narrativa, un poema de origen desconocido. No se sabe quién fue el autor, pero es parte de la cultura popular mexicana y se denomina el quelite. Esperando que estos tres poemas hayan sido de tu agrado y pidiéndote una disculpa por si mi dicción no es precisamente la mejor o por si se me llega a escuchar ciertas trabas, te pido una disculpa. No es fácil producir este tipo de materiales, te gana mucho el nerviosismo y no se diga si apenas en audio se nota eso, no se diga si lo hiciera frente a la cámara. Esperando tu comprensión y que este tipo de contenidos sean de tu agrado, regálame una manita arriba, suscríbete a este canal y compártelo con todos tus amiguitos. Yo me despido, ahí nos hablemos, nos escuchamos en un próximo relato del blog del Divino que se va a llenar de diferentes géneros y va a estar más que dinámico. Sean felices. ¡Orguá! ¡Suscríbete al canal!